Para nosotros Añelo es muy importante, es realmente una ciudad que tiene mucho que ver con nuestro futuro, pero lo que es más importante es apostar por el desarrollo sostenido de Añelo. Nuestro principal foco está relacionado con un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Educación de la provincia con obviamente el municipio de Añelo, Fundación y un consorcio de empresas que va a estar apoyando y dando soporte a toda la planificación que se haga con el centro con una mirada de industria y de diversificación. El Instituto de Educación es importante como proyecto educativo justamente porque viene a brindarles herramientas a la comunidad de Añelo. Esta nueva iniciativa suma con el continuo apoyo que Chevron realiza. Confiamos que seguiremos trabajando juntos para fortalecer aún más nuestra relación con la comunidad. Poder entender que la operación y todas las compañías que están operando en esta región tenían que ser parte de este gran proyecto social. Y hemos creado hoy una institución que esperemos que en el futuro sea un modelo a seguir en la provincia de Neuquén. Estamos desde Plus Petrol súper comprometidos con este proyecto. Este centro de formación creemos que va a ser un antes y un después. Un factor importante en construir el ecosistema de un país o un pueblo es el nivel de educación. El desarrollo y la articulación de lo público-privado ha sido fundamental principalmente para crear este nuevo proyecto que se va a llevar adelante en este instituto. Este es el primer gran proyecto colaborativo en el que hemos trabajado el Estado provincial, el Estado municipal, la Fundación YPF y las empresas operadoras del Corredor Vaca Muerta.